En este nuevo ejercicio crearemos otra imagen fuera del marco. Este será el resultado. Vamos a comenzar por duplicar la capa, control más J, esta es la imagen duplicada, y con una técnica de selección, la que ustedes prefieran, por ejemplo selección rápida, seleccionar en este caso el personaje, el hombre del esquí. La herramienta selección rápida, como les he contado en otras ocasiones, funciona o se utiliza en modo arrastre, seleccionando poco a poco los detalles de la imagen. La idea es hacer una selección general, para luego pasar a lo que son las pequeñas correcciones, sumando o restando selección con esta herramienta. Como ven, la selección de un personaje es bastante rápida, usando la herramienta selección rápida. Como les dije, opción menos, para arrastrar los detalles que hayan quedado excedidos en la selección. La idea es que se ajuste lo más posible al borde o al contorno de la imagen. Le damos una mirada a todo nuestro personaje, tratamos de corregir lo mejor posible. Luego, agregamos un ícono de máscara, vamos a ocultar la imagen duplicada, voy a crear una capa nueva, y voy a pintar un fondo con bote de pintura y color negro. Ese será nuestro fondo por el momento. Regresamos a la máscara, ahí tenemos seleccionado el ícono de la máscara, y vamos a redefinir el borde para mejorar los contornos de este personaje. Con todos los valores en cero, luego contorneamos la imagen usando la herramienta pincel de redefinir máscara. La idea es tratar de mejorar los contornos de la fotografía. Esta herramienta ayuda bastante a mejorar los contornos y a rescatar detalles perdidos. Ok. Ahí ya tenemos nuestro personaje escalado. Ahora vamos a proceder a crear un marco para nuestra fotografía. Este marco lo haré con la herramienta rectángulo con color blanco. Lo haré en un rectángulo, y lo vamos a acomodar para tratar de dejar parte de la fotografía fuera de ella. Vamos a agregar una máscara de recorte que consiste en colocar la fotografía dentro del rectángulo. Eso se hace pasando el cursor entre medio de ambas capas, presionando ALT y CLICK al mismo tiempo. Este rectángulo les había comentado que debería tener un borde con un estilo de capa llamado borde. Vamos a agregar un borde interno en color blanco. Ahora llegó el momento de agregarle perspectiva a nuestro marco. Vamos a jalar los contornos hacia afuera y luego hacia adentro para generar una perspectiva. Un poco de escala para ajustar el tamaño y dejar, en este caso, la mitad del personaje fuera de la fotografía. Por último, vamos a deformar el contorno con esta opción que nos permite curvar en nuestro marco. Darle una pequeña curvatura. Por ejemplo, curvaré hacia adentro y hacia afuera. Para darle un aspecto más real. Ese sería entonces nuestro marco. Ha llegado el momento de pintar el fondo. Seleccionemos la herramienta degradado. Y un degradado del color que ustedes prefieran. Pintaré el fondo de nuestra capa fondo. Ahí tenemos el resultado final de nuestro segundo ejercicio de fotografía fuera del marco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!